3, 2, 1, 0 de verdad, os pido perdón, pero es que yo no podía controlar eso o sea, yo cuando estuve grabando al principio, hice una prueba, me fue bien el sonido estaba bastante, o sea, es que para que os hagáis una idea la voz estaba al 70%, el audio del juego estaba al 30% y cuando ya después vi el vídeo y estaba ya la voz acoplada a lo que sería también el audio del juego me quedé como flipado, o sea, como diciendo oye, esto se escucha súper bajo mi voz o sea, y todo es debido al motor del coche entonces lo que he hecho ha sido bajar el sonido del motor del coche las opciones hasta el 50% dicho esto, vamos a empezar el modo historia le vamos a meter por aquí nuestro querido nombre Gentaro y vamos a empezar haciendo las series de torneos que tenemos por acá a ver qué tal se nos dan uy, espérate que no he puesto Gentaro he puesto la Z ahora sí, ahora sí, amigo ahora sí eh, apellido, pues mira, apellido vamos a poner también el apellido real del piloto uy, del piloto, digo yo, del personaje de manga que será Yukimura apodo le vamos a poner Nacho Moll ¿me deja o qué? ¿no me deja? ¿por qué no me dejas? ¿hola? ¿por qué no me dejas? oh no, se está quedando conmigo, ¿verdad? a ver ¿me deja poner el... no, 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 que no me... sí, sí me deja ¿me deja o no? se queda aquí cogido vale, pues le vamos a poner entonces Nacho Moll este es mi Twitter, ¿vale? por si alguno me quiere seguir WMDA y Nacho Moll ya está, poco más país, España aunque bueno, llamándose a Gentaro o sea, a ver no me dejas poner Japón pero no, no número de coche el número de coche le vamos a poner el 8 que es el que yo utilizo cuando juego los partidos de fútbol, ¿vale? con mi equipo y siempre me mola ese número a ver, ¿qué nos dicen? mmm, vale perfecto, vale iniciamos uno de los puntos y a partir de ahí tenemos que continuar para, pues, para proseguir a ver, nivel 1 vamos a empezar por aquí yo creo que está claro, ¿no? no vamos a irnos de... de pro vamos a empezar por el nivel 1 que es el más fácil y a ver, nos dice un equipo está interesado en contratarte como piloto échale un vistazo al contrato y fírmalo para poder empezar vale, a ver fuerte contrato hola Gintaro Yukimura me alegra conocerte por fin nos gustaría hablar contigo por invitarte a que te unas a Galileo el año que viene en las competiciones de la LMP1 hace tiempo que queríamos ponernos en contacto contigo ya que debido a tu experiencia previa siempre hemos pensado que podría ser la persona perfecta para nuestro equipo alguien capaz de sacar lo mejor de nuestro RWD P30 LMP1 si te interesa esta oferta estaremos... bueno, o si esta oferta te interesa estaremos encantados de poner en marcha la preparación del contrato pues sí, tío vamos a darle gallo venga uff mola esto es la LMP1 la Apex de Prototype Racing y el campeonato más prestigioso en tu carrera de motosport y el campeonato más prestigioso y el campeonato más prestigioso Me parece bien Vale, perfecto Pues nada, venga, vamos a darle caña A ver Que bien, puedo ver los comentarios de mis fans Calendario de carrera Que se celebran a lo largo del año Ahora mismo solo podrás participar en la disciplina de la que participe tu equipo Si quieres acceder a otras disciplinas Deberás impresionar a los equipos que compitan en ellas Y firmar un nuevo contrato con ellos Y comienza tu temporada Así que vamos a informarnos sobre tu próxima prueba Vale, recopilando noticias y resultados de carreras Me parece bien Vamos a empezar a ver como se va moviendo todo esto Que es la gracia Ese sería el primer fin de semana Saltar a hoy A ver No me fío para nada del sonido Voy a intentar Volumen maestro Voy a bajarlo todo en general Por si acaso No me la quiero jugar Estaba antes pensando Cuando estaba contando Lo de que se acopló muy mal el sonido O sea, mi voz al juego Y digo, mira, espérate Voy a bajarle un poquito más Al volumen maestro en general Y así ya me curo en salud A ver Ajá, claro Nada más que podemos acceder a las disciplinas actuales Vale Vale, perfecto Pues entonces vamos a hacer la de clasificación directamente ¿No? La de práctica ¿Cómo que no? A ver Vamos a hacer esta por ejemplo El Euromaster El MP1 Euromaster Entrar Simular Hasta la próxima sesión Clasificatoria Duración de la sesión 10 minutos Destreza a los rivales Principiante Vamos a dejarlo ahí Está bien Activar reinicio Sí Simular hasta la próxima sesión Que es la clasificatoria No sé si Esto es práctica Me la voy a jugar ¿Vale? Directamente a la clasificatoria Ahí está, vale Venga, vamos a entrar en la ronda clasificatoria Esta sí No me la quiero jugar ¿Vale? Y entrar directamente a la carrera Porque si me pone el último Me va a costar mucho Y aquí sí que nos interesa salir En una buena posición de parrilla Así que vamos a ver Qué nos ofrece Este circuito de spa Un clasicazo Al fin y al cabo Si seguís también El mundo de la Fórmula 1 4,35 millas 20 curvas Y escenario Bélgica Vamos a darle caña A ver En qué puesto quedo En esta sesión De clasificación Pan, 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 pan Espero que no me defrauden Que le tengo muchas ganas Venga, sesión de clasificación Sesión de clasificación Vamos, vamos, vamos Que podemos, chavales Que este circuito de spa Tiene que ser nuestro Tiene que ser nuestro Ahí está A ver, que nos cuentas Obviamente Nos dirán en qué puesto Salimos en la parrilla de salida Ajá, vale Vale Básicamente Que podemos ir cambiando Las configuraciones del coche De momento Le vamos a dar a competir Son 10 minutos, ¿no? Sí Perfecto Madre mía Las condiciones climatológicas Flipa, chaval Flipa Lo van a hacer pasar Taco de mal, ¿eh? Vale, tengo 9 minutos De sesión de prueba O de sesión clasificatoria A ver en qué puesto Consigo quedar Venga Arranca Control manual ¡Tío! ¡Cómo zumba el coche! Genial El MP1 Espérate Lo voy a intentar hacer Con el control del coche Esto es fundamental Vamos a hacer por lo menos 5 minutos de prueba, ¿vale? A ver qué tal se me da Espero que se esté escuchando bien ¿Sabes? Si no se esté acoplando muy mal Mi voz al Al audio del juego Espero que no Cuidado, cuidado, cuidado No le vayas a salir A ver si empiezan a salir ya Las rondas clasificatorias De cada uno Tengo que adelantar Me estás estorbando, chaval Me estás estorbando Me estás frenando Me estás frenando Y no quiero darle Ningún golpe Porque no es plan Me estás estorbando Por cierto, el otro día jugué Un modo Una carrera online Que de segundo Tengo que decir Que la gente es muy guarra Compitiendo Me dieron Me reventaron El chasis delantero Tuve que entrar a boxes Y a pesar de ello Quedé segundo, ¿eh? Fíjate Pero Buah La gente va a buscarte A toparse contigo Y que le da exactamente igual El resto de carrera Pero bueno Ya sabéis Lo típico de los De los modos online A ver si lo puedo adelantar Que no me la quiero jugar todavía Por cierto La dificultad era 30 30 de 100 Está ahí un poco nivel novato Si lo veo cogiendo el truco Lo subo a 40 o a 50 Un 50% de dificultad Lo veo bastante lógico Sería el modo Uh, que pierdo el control Sería el modo normal, ¿no? Podría decirlo de alguna manera De juego O sea, sí Normal Si lo pensáis detenidamente Sería lo más razonable 100% sería dificultad máxima Y 50% al fin y al cabo Sería la dificultad máxima Vale, venga Ahora sí que sí Tenemos la recta para nosotros Comienza la primera Vuelta de clasificación Ahí está Vamos a darle caña Espero que no me frenen mucho Esta gente Venga, vamos Uh, el delante va Va zumbadísimo De hecho me está sacando ventaja En la recta Me lo tengo que llevar Me lo tengo que llevar Me lo tengo que llevar Eso es Si no me va a empezar a frenar Como me vuelvo a topar A uno delante Lo voy a pasar muy mal Ahora Yo a ti también te voy a llevar Nada más que pueda Te adelanto Cojo el rebufo Cojo el rebufo Eso es Bravo, bravo Bravo, bravo Joder, que se me traba Hasta la lengua ¿Sabes? Diciendo bravo Bravo, bravo, bravo El portero del Barça Chistaco, chaval Qué mal, en serio Después de eso Me retiro ya Del mundo de la comedia Porque tampoco el de la conducción Es lo mío Todo se ha dicho Venga, vamos bien Ya fuera coñas Va bastante bien la cosa Millón miedo que tengo Acabo de establecer El mejor tiempo de sector 2 Eso me gusta De hecho esa es la idea Pues fíjate Creía que iba a ser 5 minutos Y ni de coña Los 5 minutos Porque realmente La prueba en sí Ya te dura solamente eso No, dale caña Esta es la curva más chunga Que tiene el circuito Ahí está Es justo la de antes de entrar Jan Ringas Ha marcado un nuevo récord De vuelta Uh, me he colado en la frenada Intentar batirlo de nuevo Ahí está Acabo de establecer Récord de vuelta Muy bien, muy bien Me lo acabo de marcar Voy a ir a primero Ahora mismo, ¿no? Perfecto Creo que voy a intentar Hacer una más Porque puedo reducir Un poco el tiempo Y más ahora Que no tengo que adelantar Acabo de perder ahí un poco Respecto a mi anterior Vuelta No pasa nada Ya lo digo Era lógico Vamos a la S Ahora sin nadie Que adelantar Yo creo que me puede ir Bastante mejor Aquí tuve que adelantar No sé si lo recordáis Y eso hace que Que me coma mucho tiempo Pasado ahora Perfecto Perfecto Bravísimo Bravo Estaba mirando Estaba mirando una cosa De la grabación Y se me iba el coche Y digo Espera Nacho No mires ahora No mires ahora La grabación Vale, pues mira Llevo peor tiempo Que el anterior Vea que ya era mejor A ver que ha sido Mi propia vuelta ¿Vale? Pero fíjate Que tuve que adelantar Y todo eso Lo lleva hasta peor Última vuelta Uy, que bien entrado Que bien entrado Yo creo que me la puedo marcar Ahora he hecho mucho mejor La curva He mejorado el tiempo Seguro Lo he mejorado seguro Segurísimo Lo he tenido que mejorar A la fuerza Ahí está Ahí está Digo, he tenido que mejorar A la fuerza, tío El tiempo de vuelta O sea La última curva La última curva La última curva La he hecho perfecta Era como tenía que trazarla La primera vez Entonces esta la acabo de hacer También mejor Madre mía Cómo está lloviendo El coche derrapa muchísimo más De verdad, chavales Mira, mira, mira Que se me va Es genial Qué guay, tío Las condiciones climatológicas Que el coche me está derrapando Un montonazo Ah, que se me va Ahora que ha empezado A llover más fuerte Se nota Cómo ha molado eso Qué queda Quedan 50 segundos, ¿no? Vale, pues entonces Ya está terminado esto No sé si ahora que está lloviendo Voy a hacer mejor tiempo Porque el coche Me está derrapando Una barbaridad Pero lo digo en serio De verdad O sea, a lo mejor No se nota tanto en los juegos Pero me está metiendo Unos volantazos Fíjate Me he mejorado hasta el tiempo De este sector Gracias a la curva esa Que he trazado Me ha salido muy bien Estamos en la última Uy, 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 uy Que me he colado Me he colado, me he colado Me he colado, me he colado Se me ha ido fatal Oh, lo he hecho fatal Vale Final Uf Vale, 2.19 Vamos a continuar con carrera 1 Vamos a la carrera número 1 Vamos a hacerla Dios, qué mal lo ha pasado A ver Uf Vale, mira, ha quedado primero, ¿eh? Oye Muy bien, muy bien Chica Lo he hecho muy bien A ver, vale Vale, perfecto Ok Esta es la clasificación Vamos a darle a competir Venga Vale Vale, está en modo automático Venga, vamos Perfecto Tío, tío, tío Espérate Si yo estoy saliendo primero Como me ha adelantado ya Vale, voy a ir al grupo Vale, intento acoger al grupo Si tampoco se me ha dado ningún punto Los tengo aquí, hombre Los tengo aquí Este ya me está frenando un montón, tío Quítate, hombre Eso es Gran adelantamiento Muy bien, Nacho Perfecto Perfecto Bien, bien, bien Qué ventaja la estoy sacando ahí en un momento Vale, perfecto Bien, bien trazada la curva Vamos con esta Ahora llegamos ya a una zona recta Entre comillas Tiene que frenar Ahí está Hemos entrado en el sector 2 Gracias a esa curva Esto ya es una recta prácticamente Con algunas curvas chiquititas Pero no hace falta frenar Ahí está Ya llegamos a la curva final Entrada meta Eso es Perfecto Aquí puedo sacarle mucha ventaja Mientras que los otros ahí Tengo todavía la curva Es la mía Perfecto Entro bien, ¿no? Vale No mistake Ok Sin errores All clear Perfecto Voy bastante bien Yo digo Me van a penalizar ahí Por subirme Y a cortar un poquito el camino Que bueno Tampoco ha sido tanto Eso es Ya estoy en plan Ya estoy en plan concentrado ¿Vale? Me suele pasar Cuando yo estoy aquí ya primero Y digo Uy, espérate que puedo ganar Cuando ya Me puede la tensión Me concentro Se me olvida El comentar Al fin y al cabo Algunas cosillas de la partida Y empiezo ya La fase La fase Focus Que significa simplemente Quedar primero Ya está Entrante, entrante Como sería en Final Fantasy IX Aunque bueno En principio Ya tengo Hace que haber tantos juegos De conducción y demás Ya sabes el circuito Nada más que lo He hecho unas cuantas veces Antes de la sesión clasificatoria Lo he recordado Y fíjate ahora ya Pues no No tengo ningún problema En saber cómo hay que trazarlo Y demás Esta es la única curva Que se me sigue resistiendo Vamos a ponerlo ahí Perfecto Ahora Uy, que bien la ha trazado ahora Me la juego hasta el final Pero ha salido bien Uf Vale Pues esta primera carrera La he ganado No está nada Pero que nada mal Ahí está Muy bien Miramos a la zona final Y aquí salimos Bien Perfecto Ahí está Primera carrera Ganada Le vamos a salir Eh, no A ver Uy, espérate ¿Le va a salir al final o qué? Ay, no me he dado cuenta Joder Perdona, perdona No me he dado cuenta Cuando le debería dar a continuar No sé por qué le he dado a salir Macho Espérate Me ha pasado algo A ver Tiempos de carga Rápido, sal Ahí está Vale Simplemente me lo dan por ganado ¿No? En principio ¿No? Buzón A ver Vale A ver Resultado Ajá Vale Dice Todas las carreras Y demás ¿No? Donde aparezco Perfecto Ronda de campeonato Una de cuatro Gentario Yukimura Está uno Perfecto Me parece perfecto El equipo Galileo lleva una Acabo ganado la carrera Y poco más Vale Pues hemos hecho la primera sesión clasificatoria Me mola Hemos ganado también la primera carrera Me mola más todavía Os tengo que dejar Aunque llevemos 23 Oye, ya llevamos 23 minutos Quiero o no Para la próxima parte Ya lo que haré directamente Será pues grabar dos o tres carreras Un poquito más rápido y demás ¿Vale? O sea, tampoco os preocupéis Pero en esto os tengo que dejar Porque me tengo que ir Me tengo que ir Así que nada Chavales Ya sabéis que si os ha molado Le podéis dar a me gusta También podéis guardarlo en favorito Y por supuesto Os podéis suscribir al canal Para estar al tanto de los últimos vídeos No olvidéis dejar en los comentarios Que os ha parecido esta parte Espero que os haya grabado bien El audio de mi voz Ahora después lo escucharé Bueno, ahora después no Ahora nada más que corte Y poco más Un abrazo muy fuerte Y cuidaos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!